Yo no sabía llorar, pero estoy aprendiendo Solo sabía ganar y hoy me miras perdiendo Jamás imaginé que existiera el tormento Hoy me tocó pagar por los bellos momentos Yo siempre fui feliz y más libre que el viento Sin penas ni dolor me paseaba contento Pero llegaste tú, cual salida de un cuento Y en vez de darme amor me acabaste por dentro ¿Por qué te conocí? ¿Por qué caí contigo? Habiendo tantos labios tuve que vencer los que son mi castigo ¿Por qué me enamoré? ¡Maldita sea mi suerte! Hoy tengo libertad, pero ¿de qué me sirve si no puedo creerte? Yo siempre fui feliz y más libre que el viento Sin penas ni dolor me paseaba contento Pero llegaste tú, cual salida de un cuento Y en vez de darme amor me acabaste por dentro ¿Por qué te conocí? ¡Maldita sea mi suerte! Hoy tengo libertad, pero ¿de qué me sirve si no puedo creerte? ¿Por qué te conocí? ¡Maldita sea mi suerte! ¿Por qué te conocí? ¡Maldita sea mi suerte! Hoy tengo libertad, pero ¿de qué me sirve si no puedo creerte? ¿Por qué me sirve si no puedo creerte? ¡Maldita sea mi suerte!